Muy joven, pero tiene una personalidad arrolladora. Y estilo propio. No podía dejar de estar esta noche con nosotros... ¡Alma Reche! ¡Al brazo o el sabor! ¡Vendí mi alma! ¡No hubo opción! Sentí como reían a oscuras, les vi asomar por el cristal. Acechaban en penumbra. Con focos, con luz del mar. No hubo opción. ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? Para tus sucios trapos. Pa' tus mentiras claras. Bailé muchas más noches. Te canté hasta que me ahogué. Te tapabas los oídos como si no pudieras ver. Por verte y no sentir que era barato comprarme amor. El valor. Con focos, con luz del mar. No hubo opción. ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? Para tus sucios trapos. Pa' tus mentiras claras. ¿Para qué bailaba? ¿Para qué bailaba? ¿Para quién cantaba? Para tus sucios trapos. Pa' tus mentiras claras. La vida. Muchas gracias, muchas gracias y feliz año a todos, que sea leve y que sigamos cumpliendo muchísimas más y nos veamos todos bien. Chao, gracias.